Te miro así de frente Con tu sonrisa natural Quiero leer tu mente Pero no me deja el brillo del cristal El que cubre tu foto en el umbral Llevabas un vestido Que casi nunca usabas El pelo recogido Y ese tenue brillo en tu mirada Y yo te juro aún no entiendo nada Te llevaste hasta la luz del día Pero dejaste tu fotografía Y me perturban los fantasmas de tu piel Busco la magia de esos días Solo busco tu presencia Pero al marcharte me dejaste solo Con tu fotografía y con tu ausencia Éramos tan felices Al menos se ve ahí Con tu rostro lo dices Y no sé en qué momento me perdí Pero en mi realidad ya no es así Pero en mi realidad ya no es así Te llevaste hasta la luz del día Te llevaste hasta la luz del día Solo busco tu inocencia Pero veo tu foto y me recuerda Que me he quedado solo con tu ausencia Busco la magia de esos días Solo busco tu presencia Pero al marcharte me dejaste solo Con tu fotografía y con tu ausencia Y me dejaste solo con tu ausencia Me dejaste solo con tu ausencia Y me dejaste solo con tu ausencia Con tu ausencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!